¡Están unidas! ¡Unidas! ¡Rucesportivos! ¡Están unidas! Muy bien, darle las gracias a la gente de Perejil. Esto es verdaderamente lo que nosotros queremos para Renca, trabajar de esta forma, terminar finales disputadas, peleadas ahí adentro, pero después que terminó el encuentro, darnos cuenta de que somos todos gente de esfuerzo, gente de trabajo y gente que quiere ser feliz a través de la posibilidad de divertirse con el deporte. Ahora le pido a la gente de Perejil que le demos un fuerte aplauso. ¡Delegado! ¡Delegado! ¡Venga, delegado! ¡Venga, delegado! ¡Delegado! ¡Señor delegado! ¡Eso! Si habíamos hecho con cada uno de los delegados. Delegado, la copa, el campeón. ¡Venga, delegado! ¡Venga! ¡Papú, juea! Nadie te ve. ¡Conta, film! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡E, eh, 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 eh! ¡En! 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 ¡¡Money bonita! ¡Money bonita! ¡Un deportivo! ¡Atención bonita! ¡Oye!